Roberto José Pacheco, la reacción del Plan B allá en el Congreso, platícanos. Así es, mi estimada Adriana, te saludo con mucho gusto, buenos días. Bueno, el líder de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, aclaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inválida la segunda parte del Plan B de la reforma electoral no es un revés para el presidente López Obrador ni para su partido. En su primera conferencia de prensa, el exilador Chapaneko lamentó esta determinación porque dice que la Corte solo analizó el procedimiento y no el fondo de los temas que contenía la reforma electoral y la discusión que se dio en las cámaras del Congreso Federal. Así lo dijo, escuchemos. Quisiera comentarles que la Suprema Corte estrictamente se fue a la parte del procedimiento, es decir, a la forma y no al fondo de la discusión profunda que dieron las cámaras, tanto en diputados como en senadores. Bueno, el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez, señaló que su grupo parlamentario Morena va a insistir en una reforma electoral que el pueblo de México les ha exigido para que los partidos políticos no gocen de tantos recursos públicos. Esta propuesta dice la van a poner en marcha a partir del primero de septiembre con una nueva agenda legislativa. Así lo dijo, escuchemos. Vamos a insistir en volver a interpretar con una iniciativa para que los partidos políticos no gocen de tantos recursos públicos, para que el tiempo aire, tanto en radio como televisión, no sea tan imperativo para las propagandas políticas y reducir de nueve meses a seis meses lo que es el proceso electoral. Esto es, a grosso modo, algunas de las propuestas. Sin embargo, te comento que la oposición celebró el fallo de la Corte al dar marcha atrás al Plan B en materia electoral. La diputación priista consideró un gran acierto la decisión de la Corte de invalidar la segunda parte del Plan B, con lo que se da una gran lección para que se respeten los procesos legislativos y también a nuestra Carta Magna. A través de un despacho informativo, Adriana, el PRI en Salázaro señaló que en un país democrático debe prevalecer respecto a los procedimientos y reglas para la discusión en sus congresos respectivos. Dice este despacho informativo del PRI que celebran que la Suprema Corte se pronuncia en contra de las violaciones al proceso legislativo y la falta de respeto a los principios democráticos que deben regir, así lo dicen, el debate parlamentario. Al dar reversa al Plan B en su totalidad, el resultado de que los legisladores de Morena hayan impedido que las distintas fuerzas políticas tuviéramos, dice, tuviéramos la posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido. Por su parte, también la bancada de Movimiento Ciudadano por Separado festeja la votación histórica de la Suprema Corte para invalidar la segunda parte del plan de la reforma electoral del Plan B. Señala Movimiento Ciudadano que la invalidez de esta reforma, Adriana, de esta reforma a modo, es una advertencia morena y factores de respetar la Constitución. Hay coincidencias entre los posicionamientos de Movimiento Ciudadano y del PRI. Habrá que esperar ahora, en septiembre, se dice que, ¿cuál será el plan? Pues bueno, sí van a insistir en una reforma electoral, pero si se mantienen las mismas posturas, pues van a llegar al mismo fracaso. El plan C simplemente es ganar en las urnas, en el 2024, las elecciones para tener una mayoría calificada y que el presidente pueda tener y hacer y deshacer lo que a él venga en gana. Así las cosas, pero esto tendrá que pasar por las urnas para que haya cambios a la Constitución. Adriana, mi reporte. Así es, muchísimas gracias, Roberto José Pacheco. Siempre atento ahí en lo que sucede en la Cámara de Representantes. Que tengas un buen día, Roberto. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.